Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre la letra A. Su nombre real es W, aunque en varios lugares de Latinoamérica se le conoce con el nombre de W o W. Tiene dos formas de pronunciación, una de origen germánico y la otra de origen anglosajón. Cuando provenga del origen germánico sonará como una B. Así tenemos las palabras Wagner, Weber, Wolframio. Y cuando provenga del origen anglosajón sonará como una U o como una Gu. Así tenemos las palabras Waterpolo, Hawái, Newton, Wilson. Espero que el contenido te haya gustado. Si te gusta puedes suscribirte a nuestro canal. Chau.